¿Qué es la película? 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 entonces les platico esto porque ustedes tienen esas dos alternativas de hacer ese actor a estos dos tipos de crítica inicialmente el objetivo ya lo dijimos ayer tiene que tener la estructura narrativa de toda historia, introducción desarrollo y final normalmente muchos críticos dan como referencia una introducción en la cual muchos críticos formales cuentan la película en una o dos párrafos, después dan su postura en uno de los siguientes párrafos desarrollan esa postura y al final terminan afirmando o negando esa postura, esa es una estructura básica y elemental que ustedes pueden seguir para hacer una en realidad no existe una receta, cada quien puede desarrollar su manera de escribir, crónica, crítica cinematográfica, ahora por adelantado les digo que uno de los géneros más complicados de hacer es la crítica cinematográfica porque tiende a ser mucho menos interesante que la película misma insisto porque los críticos nos hemos dedicado poco a aprender a escribir y menos a aprender y más a tratar de analizar una película la gran ventaja que tienen ustedes son dos cosas uno de los que son jóvenes son aventados y tienen todas las redes sociales para hacer crónica, crítica y publicarse es decir antes en mi época en el siglo pasado escribir crítica cinematográfica implicaba ir a tocar los medios de comunicación y que te publicaran ahora ustedes tienen el poder de publicar digo inicialmente no van a ganar pero eso te va a permitir hacer ejercitarse practicar y de alguna manera llegar a tocar los puertos de los medios y publicar ese tipo de cosas ¿sí? el periodismo toda la literatura tiene como base fundamental atraparlo de esa manera no con cosas banales ¿sí? pero se tienen que atrapar y normalmente la gente que escribe sobre películas se preocupa más por sentirse muy importante desarrollando o tirando ideas o que yo le llamo tirar metas que hacer hay que aprender a escribir ¿no? de manera que la experiencia de leer la reseña tendría que ser independiente a la película o sea el placer de leer a sí mismo a la reseña tendría que ser completamente fundamental y lo importante del periodismo lo importante de escribir lo importante de meternos en el asunto de las películas y la cultura es darle esperanza a la gente que la gente después de que los lea sienta que aprendió y que ese árbol le va a servir de su vida y que lo que aprenda le va a ayudar para no orientarse al metrobús para seguir caminando en la difícil prega en la difícil lucha de estar en esta vida porque ese es el arte el arte es descubrir sus mundos y darnos esperanza ser mejores personas el arte el papel por eso es muy importante los programas que hacen aquí en el instituto y el que les traigan este tipo de cosas y que las aprovechen porque leer ver películas ver arte acercarse a la cultura es volvernos mejores personas como lo dice el ciudadano que por mucha nada que tengas no está la felicidad no se mide en cantidad de oro y en cantidad de trocas y en cantidad de casas y en cantidad de oro ¿sí? como dicen como dicen los cristianos cuando un cristiano le quería decir a un cristiano lo deseado es lo mejor siempre le decía la muerte en paz y cuando seas viejo encuentres la muerte en paz la vida la felicidad es prácticamente esto ¿sí?